bienvenidos a otra partida del clave sin finales de nuestro tercer aniversario el 26 de octubre valhalla night con ustedes esta partida participamos val y princesita del clave sin finales se acaba de conectar tona y tenemos invitado a que es alex wdg estas partidas fueron por la tarde del 26 y alex nos estuvo acompañando un ratito en en estas partidas vamos allá de igual manera estas partidas las vamos a tratar de llevar y no me acuerdo por qué no me está moviendo a gritar me parece que estaba haciendo las configuraciones precisamente de sonido ya por fin ya me muevo gracias en los enemigos y valhalla se suicida con su granada por favor las granadas de valhalla son tan letales tan letales que hasta el solito le toquen entonces retomamos y continuamos en este momento estoy viendo que estamos experimentando ciertas ciertos problemas técnicos con el vídeo suele suceder de vez en vez con esta cámara entonces agradezco su paciencia se va se va a arreglar en un par en un par de minutos esperemos que no tarde demasiado vemos enemigos que hay en landing rojo atacamos landing rojo me salvo de la granada bastante bien vengo todo todo mi equipo está en landing rojo calle roja atacando basement roja creo que hay un enemigo apoya mis compañeros nos llevamos uno entre fanny fanny y alex y mi equipo pues nos salvo bastante bien casi me muero ahí esa granada yo me equivoqué creo que se murió fanny por mi culpa perdón fanny y parece ser que el vídeo ya está más más estable perfecto seguimos con esto hay si pueden ver no tengo nada de energía ni un cuadrito sigo viviendo con puro aire y inercia el puro espíritu de batalla pero suele pasar veo enemigos en papas doy el call out ataco con papas casi me pega una granada allí decido no corretearlo me quedo allí doy el call out igual lo espero a ver si sube por aquí por la no subió de hecho va para papas son dos echo una granada me llevo al primero volteo me parece que estos chavos mike uchiha y shuan uchiha me parece que son mexicanos me parece allí dispara hacia el frente porque queriendo le dar el call out a fanny voy a voltear el segundo y casi me pilla en el aire y vamos el gameplay hacia fanny vamos hacia alex alex vemos que tiene las papas está apuntando hacia basement azul deja una tiro buen tiro alex carga a sus papas hacia basement caracol rojo apuntando hacia papas espera enemigos y ve el enemigo seguramente le quitó el escudo se espera va a desecharle la granada al tipo que le quitó el escudo y pone la trampa y pone la trampa pero ninguno cae de hecho ahí en calle decide enfrentarlo y le echan una granada a caracol azul va lo tiran en en basement azul perdón los papas las papas caen en 11-10 todavía no aparecen al igual que el sniper hay uno en r2 alex lo grita unos ocuates divaguea a un enemigo Fanny cayó al frente le ve a un enemigo en puente y se lleva machacando a shuan y shihan pero se asomó sin escudo y ahí está la consecuencia vamos con Fanny aquí está Fanny vemos que Fanny está cubriendo perfectamente el landing landing rojo ve enemigos en objetivo azul junto con Val pero pues vale ya lo matamos apoya a Alex bastante bien y siempre cubriendo los landing Fanny no se mueve de ahí una granada que quería rebotar en hacia objetivo lo persigue hacia cura ve que hay varias granadas ve el enemigo decide afrontar y bastante bueno golpe pero queda desventaja sin escudo y ese tipo sticky build fue bastante bueno pero Fanny ya regresa y me asesina ahí en frente de Fanny y me vengan bastante bien con los enemigos Fanny vengadora parece que van a atacar este calle roja no tengo visual landing azul la Fanny lo ve echa granadas y cae porque Alex da un buen soporte ahí un remate echa granadas hacia papas buena granada Fanny desde ese fondo que buena granada lo mataste así entrando al al objetivo a cura roja perdón esas granadas que nada más va a lecha seguimos con esto ve enemigos R2 y se dan cuenta Fanny sigue sigue en los landings está protegiendo bastante bien los landings dando soporte quitando escudos ve a un enemigo está solo y se lo quita bastante bien con mucho cuidado mucho esfuerzo ve igual a otro no tiene escudo pero apoya bastante bien a Alex quita escudos de nueva cuenta y gana la asistencia entonces este lugar es bastante bueno para ofrecer soporte proteger los landings de hecho es parte del control de mapa este lugar y precisamente el tercero el de R3 si donde estaba yo y de ahí del tercero voy corriendo hacia basement rojo tengo visual y Fanny se va al sniper vamos a ver que el agra y Fanny logra la última muerte tiro a la cabeza buen juego Fanny buen juego Alex a dejar a Knight aves infernales gracias 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 gracias